En más temas relacionados con la actividad del ayuntamiento, el próximo sábado se reanuda el programa Trabajando en tu Colonia, pero mientras ya se trabaja en el fraccionamiento Puestas del Sol a través de una iniciativa del municipio. Lo dije en la campaña, lo estoy cumpliendo como gobierno, de que íbamos a regresar a las colonias de Nogales, de que íbamos a regresar a los fraccionamientos a atender lo que requieren. Y es por eso que estamos aquí el día de hoy, pero también les dije que no íbamos a regresar nomás a escuchar, sino que regresaríamos con el equipo de trabajo. Y es por eso que me hago acompañar de gente de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que vienen a atender el problema de baches en el lugar, que viene gente de Omapas para atender el problema de fugas de agua y de drenaje y ayudarles en el tema de las reconexiones o de la firma de contrato a precios justos, como también lo dije en la campaña. Es por eso que me acompañan la gente de imagen urbana, que nos va a ayudar a quitar el graffiti del parque, a ponerme en buenas condiciones, que viene la gente de servicios públicos, que nos va a apoyar con las campañas y la jornada de limpieza. Estamos ahorita en la colonia Puesta del Sol, los trabajos van a realizarse del 18 al 23 de enero y por dependencia, por ejemplo, a Obras Públicas, trae bacheo de concreto y de asfalto, 60 metros cuadrados de concreto y 90 metros cuadrados de asfalto. Imagen urbana trae el borrado de graffiti, la reparación de juegos del parque, el barrido de las calles y el retiro de la maleza de las áreas verdes, parques y calles principales. Servicios públicos trae el retiro de maleza en banquetas, áreas verdes y terrenos, limpia basureros clandestinos, barrido de calles y el volanteo para descachar en contenedores. Protección civil trae la detección de zonas de riesgo, sobre todo de las avenidas pluviales, el deslave de los taludes. Sindicatura va a verificar las áreas invadidas, de hecho es una de las problemáticas encontradas, la que se está marcando, las áreas verdes invadidas. OMA PAS trae la promoción de los programas.